Por ese lado supongo que estén los camarones y eso, pero no se puede abrir, no sé, parece que si vas a comprar ellos te lo abren, no tengo idea. Miren, la persia está en un dólar y por aquí mayonesa, en $12.80 esta tina. Estos sacos de harina en $12.80 son bastante grandes, esta harina es cubana. Miren, hay más sabores, hay de fresa, naranja, uva. Equipos de música, LG, es algo que las personas estaban comprando bastante. Y bueno, lavadoras también hay, mi gente, por si a alguien le interesa. Voy a acercarme un poquito para que puedan ver. Mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Yusy y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que es súper fácil y así con más parte de esta familia. Oigan, como vieron en el título estamos en una tienda MLC en dólares, estamos en Roselán. Pues, escuché hablar de esta tienda y dije, bueno, voy a ir, es una tienda que nunca ha venido, nunca, nunca, nunca. Hay mercado, hay aseo y también electrodomésticos por lo que vi por el cristal. Así que nada, vamos a hacer la cola que ahora se las voy a mostrar. Hay bastantes personas, pero esperemos podamos entrar lo más rápido posible. Ahora mismo son las, ahora les voy a decir, 10 y 57. Ahora mismo son las 10 y 57, así que nada, vamos a ver. Ya les estaré contando si nos demoramos o no. Hoy viene un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, nada, ya les contaré. Oigan, así se ve la cola. Hay bastantes personas. Miren, la tienda se llama así Roselán. Y la dirección se las voy a dejar en pantalla. Oigan, y ya estamos entrando a la tienda, justamente a las 12 y 37. Vamos a empezar por aquí mismo, por la parte de los cárnicos. Esta es la parte de frescos y congelados. Y aquí está la, ven la tablilla, me voy a acercar porque puedo abrir bien. Hay hamburguesas de estas. En 1,84. Esta por aquí es la pechuga que está en 55,15. Ven, esta parte no se puede abrir. Y por aquí lo mismo. Ven, estas son las papas en 9,56. Y bueno, este lado, por este lado supongo que estén los camarones y eso, pero no se puede abrir, no sé. Parece que si vas a comprar ellos te lo abren, no tengo idea. Vamos a seguir. Miren. Miren la cerveza en 1,60. Esta es la parte de la bebida. En la bebida no voy a hacer mucho hincapié. Vamos a mejorar. Miren, vamos a hablar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Miren. ¡ CAME. Miren, la persia está en 1 dólar Y, miren, por aquí más bebidas En 2 dólares todo Todo esto es de por aquí Y por aquí más bebidas Miren como hay Se los voy a grabar por arriba Porque no voy a estar botella por botella Pero bueno, miren Todo esto es bebida Son españoles estos Estos vinos En 5 dólares Oigan, esta es la parte de los jugos Ven, estos están en 2.70 Todos estos en 2.70 Esto es bastante grande Yo nunca había venido y es bastante grande Y de este lado tenemos más jugos Se los voy a ir mostrando Ven Tenemos estos de botellita en 80 centavos De mango y guayaba Ahí lo pueden ver Están estos grandes en 2.12 En 3.44 el pack de 6 En 1 dólar este de manzana Y los chiquiticos en 60 centavos Estos que son de limón Miren Ya, esos son los jugos que hay Y de este lado tenemos el pack de 3 a 2.44 Por aquí hay latas Estos melocotones en almíbar en 2.90 Es lo mismo que hay en otras tiendas Ven Miren Esto en 4.90 Alubias rojas Y champiñones laminados en 11.30 Por aquí Esto es maíz En 3.32 En Ensalada china en 1.64 Todo esto es en 1.92 1.96 1.92 Oigan Por aquí Pimientos En 2.32 1.68 En Las aceitunas 1.48 Las alubias Y los garbanzos Y miren También hay Macedonia de verduras Esto es como tal Lo mismo que habíamos visto En otras tiendas Por eso no Estoy haciendo mucho hincapié Ven Aceitunas Esas cosas Vienen con más aceitunas Aquí Y Aquí Hay puré Vamos a ver Deben estar Mirenlo allá Esta es la parte de la salsa ¿Ven? Esta es entera En 3.60 Todo esto Es de eso Por aquí Hay más Esta es salsa Napolitana En 2.64 Todo esto Es de salsa Esta es boloñesa En 3.35 Esto de por aquí ¿Ven? Salsa para pizza En 9.68 Y por aquí Mayonesa En 2.80 Esta tina De mayonesa Bueno Por aquí Hay atún En 11 dólares Esto es paté ibérico En 5.28 ¿Ves? Todo eso Es lo mismo Y de este lado En 2.52 Chopper de cerdo Y bueno Si me viro para acá Lo que hay Es crema de verduras Así en una caja En 8.52 Y esto es lo mismo Que les enseñaré Oigan Por aquí tenemos Las pastas Están estas En 3.20 Estas de por aquí En 1.40 Es espagueti Y De este lado Están 1.72 Que igual es espagueti Para hacer lasaña Esta está en 3.10 Más espaguetis Por aquí En 3.25 Miren Fideos En 1.46 Y miren por aquí Espirales También En 1.40 Ahí está Por aquí Gelatina En 2.84 ¿Ven? Hay de varios sabores Hay de limón De fresa Y de varios tamaños Por eso el precio varía En 6.76 2.84 Como pueden ver Lentejas Como pueden ver A 2.24 La lata Y también Garbanzo En 2.24 Igual Y de este lado Están las lentejas Precocinadas En 1.55 Bueno Y llegamos a la parte De las confituras De las galletas Ahí pueden ver Que están Estas en 3.24 Por aquí Están estos paqueticos En 4.48 Están muy caros Porque traen Poquitas Pero bueno Ahí están Son de avena Y estas de por aquí También En el mismo precio Por aquí Los cereales En 4.48 Miren los cereales Que hay Todos están En 4.48 Estos del león Están en 4.32 Pero ya los demás Están en el mismo precio Y de este lado Tenemos Tostadas En 2.68 El precio No se ve muy bien Pero bueno Eso los voy diciendo Por aquí Estas galletas En 4.28 Y Las citas Con fibra En 4.48 Esto nunca Lo había visto Y por aquí Miren Es lo mismo En todo esto Las mismas galletas Que les enseñé Vamos a venir Por acá Ven De este lado Tenemos igual Cereales En 4 dólares Esto de por aquí Es harina de maíz Fina En 4.20 Y estos sacos De harina En 12.80 Son bastante grandes Ahí lo pueden ver Estos sacos Son cubanos Esta harina Es cubana Y por aquí Esta más pequeñita Ahí está Que son 500 gramos En 1 dólar Oigan Miren Cerveza Holandia En 1.32 Es la O sea La unidad Ya Esto es lo que hay Y por aquí Bueno Las típicas Mermeladas Estas que venden En 2.20 Oigan Y por aquí Tenemos estos refrescos Los 7 up En Estoy buscando El precio Espérense En 1 dólar La unidad Y de este lado El tigón También está En 1 dólar Y por aquí Está también La Red Bull En 2.10 Y si quieres comprar La caja Entera Pues Serían 50 dólares Con 40 centavos Y también Hay cerveza Belga Y el precio Está en 1.20 La unidad Y bueno Por aquí Esta cerveza Estrella Galicia Y el precio Es de 1.40 Y bueno Por aquí Están Estas papas Con sabor A huevo frito Nunca las había visto En 1.96 Ahí están Son españolas Y bueno Por aquí Gelatinas En 2.24 Ven Estas son de naranja Y también Flan En 1.25 Por aquí Miren Hay más sabores Hay de fresa Naranja Uva Piña 2.24 Miren Y ya Yo creo que ya Les he grabado Toda la tienda Oigan Y ya Llegamos A la parte De los Electrodomésticos Vamos a empezar Por aquí Miren De este lado Tenemos Cajitas Decodificadoras En 50 dólares Y de este lado Una tostadora En 32 dólares Y por aquí Otra tostadora En 72 Con 76 De este lado Tenemos Ventiladores Este está En 81 dólares Miren Este blanco Y este De por aquí En 48 Con 72 Miren Y por aquí Un split En 372 dólares Ahí lo pueden ver Y bueno Por aquí Les enseño Las cajas De los ventiladores Ven Están Estos dos Y por aquí Tenemos Un aire acondicionado En 285 dólares Con un año De garantía Y bueno Por aquí Más split Este En 530 Y este De por aquí También En 530 Y bueno Por aquí Tenemos Parrillas En 72 Con 76 Dólares De esta marca Que ya la hemos visto En otras tiendas De este tipo Ahí están Y bueno De este lado Tenemos Esto que es Un grill En 96 dólares De la misma Marca Ahí está Y por aquí Tenemos Equipos de música LG Es algo Que las personas Estaban comprando Bastante Y de hecho En la tienda Estaban probando Uno Ven Y bueno Lavadoras También hay Mi gente Por si a alguien Le interesa Voy a acercarme Un poquito Para que puedan ver Son lavadoras Automáticas Ahí están De 7 kilogramos Y bueno Por aquí Un horno En 221 dólares Miren que bonito Y bueno Ya todo esto Es lo mismo Que ya les había enseñado Por aquí Vi Una cafetera Para hacer café En cálcula Estaba en 90 dólares Y bueno De este lado Tenemos hornillas En 455 La primera 185 Esta grande Está en 430 Todas con 6 meses De garantía Y esta En 381 Ahí están Por aquí Están Estos motores De agua Que ahora mismo Les voy a enseñar El precio Porque están En la vitrina En más pequeña En 86,40 Y el otro En 174,75 Oigan Y por aquí Están estos Microwave Que son como Para empotrar Para poner Dentro de la pared Y se ven Súper bonitos Ahí están Los precios Lo pueden ver Con 6 meses De garantía Ahí están Y bueno Por aquí Estaban estas bicicletas En 250 dólares Que se las voy a mostrar También Ahí están Y listo Creo que ya Les he mostrado Todo la tienda Esto es lo que hay En la parte de aseo Les estoy mostrando Lo que hay Jabón Crema de peinar En unos 50 Y toallitas Ahí están Los jabones Que hay Rexona Y lux A 50 centavos Y bueno Por aquí Les muestro Que también Hay perfumes Y todo eso Pero bueno Están muy lejos Y no podía Pasar para allá A grabarlo De este lado Tenemos detergente En 236 Y 264 También estaba El Homo Ahí está En 280 Y bueno Por aquí Uno es un poco Más grande En 1160 Si traían Bastante Y este Está en 15 Y bueno Por aquí Papel sanitario El que siempre Venden Ahí está Y bueno Si alguien quiere Comprar Pañales Para adultos Pues aquí Hay En esta tienda Miren Y el precio Es de 14.64 Dólares Ahí está Y bueno De este lado Pues Las servilletas Por aquí Pañales Para niños Ahí lo pueden ver Hay de varios Precios Y pasamos Y pasamos A la parte De la limpieza Yo creo Que ahí se ven Bien los precios Miren Suavizante De ropa Pinol Para la cocina Ven Hay muchos productos Para limpiar El suelo Oigan Ya Salí Salimos De la tienda Son las 2 y 31 Son las 2 y 31 Ya salimos Ya les mostré Lo que había En esa tienda Déjenme en los comentarios Que les pareció Como les dije Había efectos Electrodomésticos Había lavadora Que eso es algo Que las personas Buscan mucho No vi televisores Por si alguno de ustedes Me quiere preguntar Pues hace rato Que no veo televisores En estas tiendas Pero bueno Si en esta Como vieron Había lavadora Y equipo de música Y bueno Otro tipo de cosas Pero Las personas Lo que más Estaban comprando Era Los split Lavadora Y los equipos De música Esos que vieron ahí Así que nada Mi gente Ya estoy aquí En Prado Vamos a coger Un carro Para irnos Para la casa Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Denle mucho amor Compártelo En sus redes sociales Así a más personas Deja tu like Si te gustó Suscríbete Si me estás viendo Y aún no lo has hecho Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo subo Un video nuevo Y nada Que los quiero un montón Y nos vemos en el siguiente Bye